El juez Sebastián Casanelo afirmó que la investigación sobre los bienes de Lázaro Báez no tiene techo. Así se refirió a la posible vinculación de Cristina Kirchner con la investigación. Sin embargo, el magistrado aclaró que las causas avanzan por pruebas y no por cambios de gobierno. Ahora, en relación a la causa que está en el juzgado nuestro, como dijo el fiscal, que es el que promueve la imputación y las medidas, etc., no hay ningún techo. Así que las causas que están en el juzgado se aceleran de acuerdo a las pruebas que se consiguen. No se aceleran por cambios de gobierno. Cuando hay una prueba que es determinante, se toman decisiones determinantes. Usted en algún momento dijo que la expresidenta no estaba involucrada, ni como testigo, ni como acusada. ¿Sigue pensando lo mismo? No, pero claramente está imputado en un requerimiento de instrucción. Cuando yo dije eso, no había una imputación formal. Ustedes saben que quien imputa es el fiscal. ¿No?